Hola a todos, Animalizal habla y otro día más en MassPaint. Antes de nada, disculpa por no poder despedirme en el anterior vídeo. Me quedé sin disco duro otra vez. Pero bueno, ya lo he solucionado. Y lo dejamos aquí. Terminé registrando después de la matanza. No encontré casi nada. Y ahora vamos a subir aquí al ascensor. A ver si encuentro los botones. Aquí. ¿Dónde estás? Vale, por allí nada. Está aquí. Está aquí, jodida. Está aquí. ¿Se ha matado el mismo? No. Vale, es un melle de carga. Vale, vale. Sé que estáis ahí. Joder, no me he dado cuenta de la vida. Vale, se está complicando esto. Llevo ya por lo menos cinco intentonas. Es que ahí hay uno y no sé dónde capullo. Vale, vale. 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 Ahora sí. Voy a salvar. Es que no me fío. Tengo la mierda de esto. Ah, ostias. Sí. Vale. Perfecto. perfecto, perfecto ah, vale hostia, no eh cabrón y aún así nada que si nos ha dado vale, entonces vale, vale, vale hay que ir por aquí porque ahí no se oía ninguna salida al hotel otra vez dentro del hotel las cosas estaban cambiando rápidamente de mal a peor y eso vale, vamos a salvar hay que ir muertos no sé exactamente que quieren que entra otra vez al hotel vale los hombres de azul vinieron y se fueron decoraron el lugar con siluetas de tiza y lo cercaron con cinta amarilla los polis que se habían quedado atrás estaban muertos Frankie, sus chicos y yo teníamos el lugar para nosotros sí, pero otra vez aquí en el puñetero hotel por las ganas que tenía de terminarlo la policía olvídalo tan solo olvídalo olvídalo bruja loca deberías haberla oído fue para morirse de risa cuando la atraparon intentando liquidar a Aldon oh, eso es jodidamente malo al trío eso es incluso peor que lo que Frankie le está haciendo a ese pobre bastardo de abajo ella va a tardar mucho en morir el mafioso musculoso al teléfono estaba hablando de Mona el trío de Punchinelo no eran más que malas noticias oh, guantoteña joder, alguna la habrá dado, ¿no? más pruebas de que yo no le gustaba mucho a Punchinelo oh, mira, esta es la salida que anteriormente no me dejaba usar el hecho es que todas las víctimas identificadas hasta ahora en el Ragnarok eran criminales conocidos muchos de los cuales tenían grandes dosis de V en su sangre fuentes próximas comentan que Payne también estaba entre los muertos aunque no se ha recuperado ningún cuerpo por el momento fuentes próximas significa que alguien de la mafia me tenía y que no quería que los polisos me haran más por ahí el cuerpo se les entregaría apenas reconocible caso cerrado no está muerto Payne inculparme no había sido suficiente don Punchinelo me había marcado inculparme no había sido suficiente don Punchinelo me había marcado me quería muerto y eso fue tan importante para él como para darle a Frankie instrucciones por escrito Max Payne tiene que morir como un perro por los problemas causados Frankie, sé que puedo confiar en ti para darle a este asunto la dedicación que necesita vale entonces aquí es donde hemos hecho la matanza y vale aquí no nos dejará hacer nada ahora tendrán que hacer nuevas macitas de tiza otra vez ¿salva? ¡hijo de perra! te voy a dar una por cagón, cerdo vale, dale ¿saludaremos otra vez? ¡fuf! sé quién es la barra del hotel era rápida en contar una historia fiel a sus palabras Frankie estaba allí tomándose una cerveza ¡Jesucristo! ¿cómo diablos te has liberado? me aburrí de esperar pensé ¿qué diablos? podríamos terminar esto aquí ah, vale este es el del bate de Big Boss ¡huf! vale, bueno es que sea la musiquita esta no te metas en el bate vale 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 ahora sí este es duro 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 ah, pa' muestra, muestra, muestra me lo queda uno vale gracias, gracias ha sido un público encantador ¿fue suficiente? de todas formas no juego con niñas no es justo vi a Moscón tan pronto como dejé el hotel un gran Mercedes negro supuestamente hemos salido del hotel pero no me ha dejado recoger nada impresiones impresionantes Vladimir había vuelto Ben estás muerto Max Payne pude haberme reído sin recordar a Kong ¿es amigo o enemigo? ¿qué se supone que es esto? ¿policías y ladrones? mira, si quieres algo de mí ponte en la cual vas, hombre relájate sabes que eres una verdadera noticia armado y peligroso voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar siempre quise decir eso es un blast bueno, nos vamos a unir con los rusos pero eso no es todo está ese otro tío Boris Dime solía hacer trabajos para mí es el capitán del buque de carga Sharon ahora es el bastardo chaqueterro que se ha basado al lado de Punchinello la nave está cargada de chatarra fina, armas, ni negocio si Punchinello le echa el guante a ese cargamento habrá ganado yo habrá perdido y tú perderás tu trabajo si quieres llegar a Punchinello necesitarás persuasores duros de roer soy el hombre para conseguirtelos vuelve a poner el barco bajo mi bandera y métele dos tiros en la cabeza al traidor de Dime cuando puedas conseguirás armas como para empezar el apocalipsis estás dentro o fuera y manos a la ropa Vladimir era uno de esos tipos malos de los viejos tiempos con honor y moral lo cual casi le convertía en uno de los buenos ninguno éramos santos esta parte del río Brooklyn era un laberinto de contenedores de grúas afiladas en la tormenta de nieve en noches como esta no podías evitar pensar en el ejército de hombres muertos durmiendo con los peces con sus zapatos de cemento ningún minotauro se escondía en este laberinto pero en alguna parte en la cubierta metálica de su buque de carga el patrón de Sharon estaba esperando como el barquero del río Stix bueno si cada vez se está poniendo la cosa más fea con esto ya y salvamos vamos a rematar vamos a darle la sorpresa hola vamos a chufar la tele para que no se aburra no hay nadie ¿Quién es? ¿Por aquí no? Va a ser foraker, seguro. Voy a hacer una carnicería. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque... ¿Vale? ¿Qué pasa? Si... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo sabía. Vale, estas ya no son válidas. Vale, supuestamente hay que quitar esto, ¿no? O no. ¡Hostia! ¡Buah! ¡Han pillado! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Ay, la peñita! ¡Ay, la peñita! ¿Dónde estabas disparando, pey? Ojo, es con la puta caja. ¡Y de vida vamos! ¡Ah, mira! Este tío llevaban a Helsicos. no sé para qué coño me sirven, porque me duran, no hay menos. Ahí arriba hay uno. Pórate, cabrón. ¡Eh! Te muerto, te muerto. No llevan ni mierda. No llevan ni mierda. No llevan ni mierda. No sé yo hasta dónde vamos a llegar con esta vida, pero yo creo que no. Que no muy lejos. Vale, hay un puente. ¡Ah! Menos más. ¿Tú dónde sales, cabrón? De aquí. Dudaba que la carga fuese una receta. Rico Muerte había llegado a la ciudad para hacer más que un simple arreglo de problemas familiares. Objetos número uno, dos y tres. Lo bueno que llevamos eso, es francotirador. Y un sobre con una palabra impresa en un pedazo de papel caro doblado. Alcalde. Hay que matar al alcalde. No sonaba como un contrato de la mafia después de todo. Era demasiado frío y directo. Esto tiene... Mira. Un poco rancia. Un poco rancia. Un poco rancia. No se ve a nadie por aquí. No se ve a nadie por aquí. No. ¡Buf! No. ¡Ostias! ¡Ah! Con la E. No. No. Si. No tra Sin limite. Estas nuts. ¡Bafaro! ¡Vale! Con la E tenemos el zoom. Vale, ¡perfecto! si, pero este tío que quiere que pasemos por ahí volando me dejo algo, no se lo que es, pero me dejo algo por ahí no se puede esto está cerrado eeeeh... ¿puede ser? se ha abierto aquella puerta yo la he visto a ver hija de puta ¿dónde sale toda esta peña? joder, hay otro una bala joder oye, salvo lo que no me fío menos mal joder, aquí ya nos preparamos pues nada, gente vamos a guardar un capítulo muy, muy intenso y muy jodido muy, muy jodido se está poniendo esto hostia, ¿esto qué es? muy interesante esto es una puerta pero la vamos a dejar para el siguiente capítulo así que hasta el próximo vídeo adiós adiós